La segunda opción que tiene jueces, la tercera opción que tiene jueces, desaprobar la declaración de desobjeción familiar, desaprueba, desaprueba la declaración, la canción de desobjeción familiar, después va a desaprobar la declaración de desobjeción familiar provisional, va a decir, ¿sabes qué? No, 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 este menor no está en desobjeción familiar, se enmiende a la plana, ya pues si desaprueba la desobjeción, también desaprueba la medida de protección. ¿Qué va a decir? Por menos, activar, activar, no, este menor no está en desobjeción familiar, la medida de protección, la medida de protección que va a dar, ¿qué va a dar la medida de protección? Claro, la medida de protección puede ser acogimiento familiar, Acocimiento en familia y acocimiento residencial. Dentro del acocimiento familiar puede ser acocimiento en familia extensa. ¿Qué significa en familia extensa? ¿Qué significa en familia extensa? La UPE dice que es el proceso de protección familiar. Y dice acocimiento familiar, pero en la familia extensa. O sea, quiere decir, bien no a la madre, pero sí a un familiar conmigo. A la tía, a la abuela, a los abuelos, a la hermana. A la tía, a un familiar extensa. La otra, acocimiento familiar puede ser acocimiento familiar con un tercero. El acocimiento familiar con un tercero es, por ejemplo, que se lo puede dar al baldino. Hay un vínculo de cariño que hay, que tiene ese niño de cuatro centros por un tercero. Por ejemplo, vimos un caso nosotros, donde la vecina, la niña cada vez que mamá viajaba, o le pegaba, oía a la vecina. Entonces, es que, si yo no lo he tratado, no lo he tratado. De manera, para que lo puedan finalizarse a los cargos. A la tía, a la tía, a la tía, a la tía. De manera, no lo he tratado, no lo he tratado. De manera, no lo he tratado, no lo he tratado. Que se le da a los cargos. No hay una tía. De manera, no lo he tratado, no lo he tratado. No, pero para todos los cargos, de manera que, pero la tía, también, está bien, preparado de manera provisional en una profesión y a este ¿Qué podría hacer para decir para los para ver si saben que es como un diablo? O sea, le comunican a la alguna, la alguna tiene un día para ver si está en riesgo, no, pero ahí la alguna suave tenía vamos bueno, esa es la primera parte y va a estar resumiendo para ver si en mi casa pero no, este, más sobre la punta de la punta de la punta de esa es el tiempo que te adhieras de ver profesión y a todos